Hola hola a todos, me llamo Nati y bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay Nati Desi, como podéis ver hoy voy a enseñaros a hacer estos super preciosos aretes hechos con rondeles, perlitas y rocallas Miyuki del tamaño 11-0, son muy fáciles de hacer y super elegantes bueno pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial un saludo voy a comenzar, tengo enhebrada la aguja con un metro y medio de hilo que es lo que vais a necesitar para hacer los dos adetes y vamos a enfilar las 10 rondeles de 8 x 6 milímetros en este color tan precioso que es el color saphir ab, hacemos un circulo y volvemos a pasar de nuevo por las cuentas una vez aquí juntamos los dos hilos y hacemos tres nudos bueno pues así me quedaría una vez aquí vamos a pasar a la siguiente bolita facetada y vamos a poner rocallas entre cada bolita y bolita enfilamos una rocalla metemos la aguja por la siguiente bolita facetada si hay algunos que no sabéis lo que significa facetada significa que las cuentas tienen varias caras que al contacto con la luz veis hacen unos reflejos preciosos de nuevo una rocalla metemos la aguja por la siguiente bolita facetada y bueno pues esto es lo que tenemos que hacer todo alrededor y la última rocalla pasamos por la siguiente bolita facetada la siguiente rocalla la siguiente rocalla y la siguiente bolita facetada veis y aquí vamos a enfilar 8 rocallas 8 rocallas 8 rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de la bolita facetada una vez aquí pasamos a las tres primeras rocallas y a las dos siguientes rocallas y a las dos siguientes rocallas metemos la aguja por la perla de 6 milímetros en color blanco enfilamos otras dos rocallas esta sería la serie dos rocallas perlita de 6 y dos rocallas y vamos a meter la aguja por el lado contrario de estas dos rocallas que de las 8 serían las que me quedan justo en el centro veis veis pasamos a las dos siguientes rocallas y por las dos rocallas y por la perlita de 6 milímetros enfilamos 6 rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de la perlita pasamos a las dos siguientes rocallas y a las dos siguientes rocallas y a las dos siguientes rocallas metemos la aguja por la anilla del gancho del pendiente y otras dos rocallas esta sería la serie dos rocallas metemos la aguja por el gancho del pendiente y otras dos rocallas y metemos la aguja por el lado contrario de estas dos rocallas ¿os acordáis que habíamos puesto 6? pues las dos del centro así me quedaría puesto el gancho volvemos a pasar por las cuentas aquí es muy importante porque es donde aguanta el peso de todo el arete y por las dos anteriores de la serie de 6 que hemos puesto una vez aquí pasamos a las dos siguientes rocallas y veis que tenemos hueco aquí y en esta otra zona pues enfilamos dos rocallas y metemos la aguja por las dos siguientes rocallas 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 aquí enfilamos dos rocallas más y metemos la aguja por las dos siguientes rocallas y metemos la aguja por las dos siguientes rocallas y metemos la aguja por las dos siguientes rocallas y metemos la aguja por las tres siguientes rocallas la que está entre medias de las dos de las dos rodeles fijaros bien no os vayáis a equivocar y os la quedéis sin pasar porque si no no quedaría bien eso es muy muy importante vale y una vez aquí pues vamos a rematar el hilo simplemente metemos la aguja entre dos cuentas se me hace la anilla metemos la aguja por ella tiramos y repetimos dos veces más seguimos pasando con unas poquitas de cuentas y por ejemplo aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo con este trocito que nos ha sobrado del principio pues enhebramos la aguja y pasamos por unas poquitas cuentas y también pues luego lo cortamos bueno pues aquí tenéis el resultado ya veis que aretes tan súper preciosos muy elegantes y muy fáciles de hacer nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós